Hermanos, alegría, 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 alegraos, alegraos todos. No, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Puedo alegrarme yo? Sí, tú, no sólo puedes alegrarte, es que tú eres alegría, tú eres gozo, tú eres gozo. No, por favor, por favor, por favor, vamos a ver, mi vida no es para tanto, un poquito, quizás un poquito, tengo un hijo, dos hijos, no estoy así mal. O, peor, estoy con un cáncer, estoy con una enfermedad, mi marido se ha vuelto loco, mi mujer, no hablamos, mis hijos. El trabajo, no lo encuentro. Sí, sí pues, me alegro, me alegro porque he podido encontrar un trabajo, por fin. Me alegro porque he dado a luz, me alegro porque me he reconciliado con mi marido, me alegro... No, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo otra cosa. No te estoy diciendo que te tienes que alegrar porque eso o porque otro. No, te estoy diciendo algo diferente. Te estoy transmitiendo, repitiendo, anunciando las mismas palabras del Arcángel Gabriel. Bueno, este es el Arcángel, guapísimo, yo guapo no soy, bajito, no digo gordito, más casi. Entonces, no, 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 y hablando un español fatal. Pero, te voy a decir las mismas palabras. Alégrate, 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 porque eres lleno de gracia, eres llena de gracia. El Señor está contigo, desde siempre. Esta es la única razón para ser alegre. Esta es la única razón para gozar. ¿Cuál? Tú. Tú eres la razón para gozar, no lo que te está pasando o no te está pasando. A mí me llama mucho la atención esta palabra hoy. Hoy que también es un aniversario para mí muy importante. Es el aniversario de mi ordenación diaconal. Entonces, si miro atrás, yo veo que el Señor, conmigo, ha hecho algo que yo ni pudiera imaginar. Ni hubiera podido imaginar. Todo lo que yo he pensado, esperado, también he esperado, en Cristo, en el Señor, en la oración. Lo que yo he aprendido, estudiado, planificado, pensado, imaginado. Nada de todo eso se ha cumplido. Sea algo prosaico, algo de la tierra, algo humano, éxito o lo que sea. O sea, afecto, no sé, afecto o que los otros reconocieran lo que hago, lo que... O sea también algo espiritual. No sé, convertirme, no sé, ser más humilde, no sé, no sé, no sé, otras cosas por el estilo. Ser un presbítero sedante, un presbítero humilde, no sé. Nada de todo eso se ha cumplido. A ver si me explico. El Señor ha hecho una cosa completamente diferente. Porque... Porque exactamente lo que te estaba diciendo. La razón para ser alegre, para estar alegre, para gozar, es la misma de la Virgen María. Por eso te repito hoy las mismas palabras del ángel. Alégrate, porque el Señor está contigo. Tú eres el gozo. La palabra griega, gracia, es la misma, tiene la misma raíz de la palabra gozo, alegría. Por eso el ángel, diciéndole a la Virgen María, saludándole... Eres... Alégrate... Porque eres llena de gracia. Le estaba diciendo su nombre. Le estaba revelando quién era. Por eso hasta aquella palabra... Por eso hasta aquella palabra no hay ninguna palabra sobre María. Era de sobra. Cualquier palabra sobre María era de sobra. Porque no se podía describir María. Solamente de una mujer, una chiquilla, una virgen, de un hombre María. Esa va allí, punto. Que había hecho, que había pensado, que había sufrido, que había gozado. Nada, 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 nada. Hay apócrifos, pero eso después. No es, y no es palabra de Dios. Inspirados quizás por algunos, los santos, los que han visto los santos, la Venerable de Ágreda, la Emmerich. Pero yo digo, me fijo en el Evangelio. No hay nada. ¿Por qué? Porque es allí la carta, la ID card, la identidad de María es allí. El ángel que la revela a ella misma y a nosotros. María, eres gozo. María, eres gracia. Eres pura gracia. Eso quiere decir inmaculada concepción. Y luego ella, esto lo ha cogido, se las ha abierto los ojos, y cuando ha visto que se ha quedado embarazada y que ha ido a ver a Isabel, comprobando que todas las palabras del ángel eran verdad, o sea, que de verdad ella era la diva de gracia, que ella de verdad era gozo porque lo había visto, había visto cumplidas las palabras del ángel, entonces explota en el Magnificat, la alma mía, magnifica al Señor, alaba al Señor, ensalza al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho obra grande en mí. Todos me dirán, bienaventurada. ¿Cómo? ¿Me entiendes qué está diciendo? Ella de sí misma está diciendo que será bienaventurada, bienaventurada. Todos dirán que era la dichosa más dichosa de los dichosos. Ella, ella. ¿Por qué? Porque Dios ha mirado a mi humillación. A mi nada, quiere decir la palabra riega, mi nada, mi cero. El Señor ha mirado, es decir, me ha llenado. Su mirada me ha llenado. O sea, su mirada se ha fijado en mí porque no había nada. Me ha hecho sin pecado, es decir, me ha hecho vacía, virgen, inmaculada, vacía. No conozco hombre. Es lo mismo. No conozco hombre, no tengo concupiscencia, no solamente no he tenido relación, es que yo, la verdad, es que no sé qué hacer. La verdad es que yo, mi carne no ha hecho nada. ¿Esto quiere decir no conozco hombre? No, no, yo no pienso, sino la, sino, los pensamientos de Dios. Yo lo que pienso, no es obra mía, no es producto mío, no son mis esquemas, no son mis criterios. Él está diciendo, ¿cómo es posible? Por eso, propiamente por eso, propiamente porque tú no conoces a hombre, propiamente porque tú eres, la última de la última de la última, la más vacía de todo. Dios se ha fijado, en ti. Esta es tu belleza, esa es tu magnificencia, eso es todo tu hermosidad, todo, todo, porque tú eres vacía, cero, pero cero, las Dios, Dios. Nosotros no, por eso tú no gozas, por eso estás diciendo, por eso tú me contestarías, estás feliz, estás gozando, tú me contestarías, con eventos, con hechos, de tu vida, con milagros, o no milagros, con cosas que sean realizadas, o cosas que no sean realizadas, porque tu felicidad, tu gozo, o tu infelicidad, tu tristeza, dependen, de los demás, depende, de la situación, de la historia, y de ti mismo, si te sientes bien contigo, si eres así, o no, si has pecado, no has pecado, no, espera un momento, estoy diciendo una cosa muy fuerte, porque el Señor resucitado de la muerte, dice una cosa, aquí la paz, la paz con vosotros, y dice, que los discípulos lo vieron, y gozaron, y por el gozo, ni creían a lo que estaba, por la, tanta era la alegría, tanta era el gozo dentro, que ya no podían creer, a lo que estaban viendo, porque estaban cumpliendo, lo que había dicho el Señor, vosotros me volveréis a ver, y nadie podrá quitaros, por siempre vuestro gozo, ¿por qué? porque el ver a Cristo, la mirada de Cristo, la misma mirada que, se ha posado, sobre María, ver a Cristo, nos, resucita, nos hace partícipe, de su resurrección, de su vida, va a tocar, su mirada, el perdón de los pecados, porque Cristo resucitado, enseñando sus plagas, está diciendo, que he perdonado, entonces, esta es la razón, de la, de la alegría, porque se ha como, des, des, desatado, la naturaleza, la naturaleza más profunda, de los discípulos, habían traicionado, eran pecadores, como tú, como yo, habían conocido hombres, como tú, como yo, relaciones morbosas, afectivas, hasta con Cristo, por eso lo han traicionado, porque tenían un afecto humano, entonces lo han traicionado, porque todos los afectos humanos, son peligrosísimos, son gran amores, y gran, y gran, traicionamientos, quien quiere mucho en la carne, mucho hará mal, mucho hará daño, quien quiere mucho en la carne, es capaz de todo, exactamente como Pedro, que en aquel momento, todavía amaba, Cristo en la carne, lo amaba con la carne, yo iré contigo, a cualquier lugar, y luego ha traicionado, esto, eso quiere decir, conocer a un hombre, poner la carne, poner, entonces, entonces, cuando, cuando, cuando el otro, te desestiona, cuando el otro se muere en la cruz, cuando el otro, te enseña sus dificultades, sus pecados, sus, sus debilidades, Cristo en la sin pecado, pero, para entender, cuando, sus límites, cuando aparece la cruz, tú te escapas, tú traicionas, porque conoce el hombre, se conoce el hombre, a través, la humanidad, a través de la carne, que no está redimida, esclavada de la mentira del demonio, porque una cosa es, ser, Dios, imagen y semejanza de Dios, ¿por qué? como Adán y Eva, creado, por las manos de Dios, y puro, es decir, que todo, como la Virgen María, Adán y Eva, antes del pecado, eran como la Virgen María, ¿no? Eran sin pecado original, antes del pecado original, entonces, todo era para ellos, eran desnudos, no se defendían, eran, eran libres, ¿por qué? Porque lo que le ocurría, era la gloria de Dios, el gozo de Dios, es, su presencia, la gracia, la gracia, la gracia de Dios, teológicamente, quiere decir Dios mismo, su presencia, su, su espíritu, su aliento, su vida, y, como tiene la misma raíz, esta es la fuente, y no solamente la fuente, sino que el fuente de cumplimiento del gozo, es ser de Dios, completamente poseído por Dios, que nada, de nada, de nada, es humano, del demonio, carnal, todo es de Dios, entonces, el pecado, a nosotros, nos ha vuelto, esclavos, entonces, estamos con nuestros pensamientos, con nuestros criterios, que nos rodean, y nos agotan, y nos agobian, nos estrangulan, nos estrangulan, por eso, no podemos gozar, no sabemos gozar, no sabemos bendecir al Señor, ¿por qué? porque estamos ligados, a las situaciones, pero Cristo, hoy, viene a nosotros, a través de su madre, para decirnos, ánimo pues, ánimo, ánimo, yo, te quiero, para que nosotros, a poco a poco, a poco a poco, escuchando la palabra, alimentándonos con los sacramentos, podemos volver, a poco a poco, inmaculados, como antes del pecado, como Dios nos ha pensado, santos, inmaculados, en la caridad, esto es lo, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra, estación, la misericordia de Dios, las entrañas de la iglesia, y a través de la historia, la historia sumergida, en la misericordia, porque la historia, ahora llegamos al punto, la historia, la historia que te limita, la historia que destruye, los ídolos, los ídolos religiosos, las alienaciones religiosas, porque tus hijos, tus hijos tienen que ser así, un cristiano así, un catecumino así, un hermano así, un cura así, una comunidad así, tú tienes que ser así, todo esto, todo es falso, lo que tenía yo, y que sigo teniendo, en la misión, la visión de la misión, la visión de las familias que están conmigo en la misión, los otros curas, la iglesia, Papa Francisco, y no Papa Francisco, los tradicionalistas, todas mentiras, Dios hace cosas nuevas, que vienen del cielo, por eso dice, el Espíritu Santo bajará del cielo, el Espíritu Santo bajará del cielo, tomará posesión, te cubrirá, Él hará todo, tú eres llena de gracia por eso, eres vacía, eres pura gracia, eres Dios, que te va a seguir a llenar, que sigue llenándote, sigue respirando en ti, besándote, y con estos besos, que son los sacramentos, que son las palabras que te vienen anunciadas, va a entrar en ti, va a entrar en ti, su Espíritu, y lo que va creando, es santo, y la historia, empapada de la misericordia, insertada en los sacramentos, que redimen, Dios mismo, que a través de la historia, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunidad cristiana, va a tomar posesión de ti, va a echar enemigos, enemigos, territorios, va a sacar territorios al enemigo, ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros estamos llenos, para que poco a poco a poco, ya no conocemos a los otros, por medio de la carne, dice, ya no conozco, dice San Pablo, ya no conozco a nadie según la carne, ni a Cristo, ni a Cristo conozco según la carne, ¿por qué? porque como la Virgen María, Él ha vuelto, a la pureza originaria, claro, en diferencia con María, María es inmaculada, siempre, nosotros tendremos heridas, y tendremos que, caeremos, tendremos que luchar, confesarnos, pero a poco, a poco, a poco, hasta el último día, el último día, hasta el último respiro, en que estaremos inmaculados, como la Virgen María, para siempre, en el cielo, esto, ahí estamos yendo, también, eso nos ha dicho, la asunción de la Virgen María, ¿no? La Virgen María nos habla fantástico, por eso, si te quieres casar, sé que, algunos que están novios, me están escuchando, eso tiene que decir, tu matrimonio, no será nada de lo que tú estás pensando, pues el noviazgo, sí, puedes hablar, para ver, otro tiene el fundamento de la misma fe, si, si desea, ¿no? ¿qué? esto, no, no se puede hacer ningún plan, claro, el noviazgo es un tiempo para ver, si es el hombre o la mujer que me ha dado Dios, con hechos, si me, si me respeta, si, si dentro surge, si dentro surge este deseo, de consignarme totalmente a ella, o él, para toda la vida, pero, más de eso, planear, ¿por qué? vemos las cosas a lo mismo modo, no importa como la ves tú, como la ves en la carne, porque tanto, lo que va a hacer el Señor, es, sacar, portar todas las relaciones carnales que vas a tener con él, con tus padres y con él, va a ser una cosa completamente nueva, que tú ni conoces, todas las profecías del antiguo estamento dicen esto, surge una cosa nueva, y no te das cuenta, yo haré todas las cosas, lo dice, termina el apocalipsis así, yo haré todas, nuevas, todas las cosas, nuevas, ¿qué quiere decir nuevas? Que tú no la conoces, que yo no la conozco, esta es mi experiencia, esos 20 años, de que estoy en este ministerio, por la iglesia, pero en la misión, todo, nuevo, completo, yo estoy haciendo el cura, mi ministerio presbiteral, y yo no lo podía imaginar, estoy haciendo cosas que ni pensaba, ni pensaba, totalmente otra forma, de ser cura, y no solo cura, cura, en el sentido, no solamente presbítero, en cuanto ministerio, también en la misión, también como itinerante, también como presbítero, con las familias en misión, toda otra cosa, con un presente nueva, y todos los días más nueva, todos los días nueva, para llegar a la libertad, del Hijo de Dios, esto sí que el Señor, me está llamando, esto sí que sé, lo que me había prometido, que seré feliz, se está cumpliendo, feliz, ¿por qué? porque dentro de mí, está la felicidad, porque dentro de mí, está Cristo, está Dios, totalmente, este es mi, y yo soy razón, a mi felicidad, tú eres razón, a tu felicidad, tú, Dios en ti, el magnífico en ti, el niño que está gozando, que está bailando, que está bailando dentro de ti, como, por eso necesitamos, que María hoy, nos venga a visitar, con esta palabra, para que dentro de nosotros, pueda, resucitar, revivir, y empezar a bailar, la vida nueva, el niño, la vida nueva, como en Isabel, ya el Señor ha empezado, son seis meses, años, que Dios, desde siempre, que Dios nunca nos ha abandonado, siempre nos ha conducido, pero hoy, esta palabra, hace, hace que tu, tu bautismo, pueda moverse dentro de ti, la vida nueva, la vida según la voluntad de Dios, a imagen y semejanza de Dios, la vida sin pecado, la vida libre, la vida que no conoce al otro, según la carne, que no lo estrangula, que no quiere del otro, la felicidad que no le puede dar, la vida nueva, tú, tú, por eso puedes decir a tu marido, tú eres gozo, tú eres gozo, tú eres lleno de gracia, así como eres, tonto, que no siente nada para mí, sí, no siente nada para mí, estás confundido, bueno, estás lleno de gracia, porque dentro de ti, está la gracia de Dios, o lo mismo por tu mujer, alguien, ha hecho este cumplido a su mujer, o a su marido, o a su novia, nadie, nadie, todos nos fijamos en la carne, en la carne, bonita o mala, que sea, para enfadarnos o para gozar, tonterías, tonterías, todo se pasa, todo se pasa, por eso, por eso, vamos a la viejez, vamos a la enfermedad, todo lo que corta, corta con la carne, es bendecido, por eso, ánimo hermanos, eh, os invito hoy, eh, con vuestros hijos, con vuestra familia, a bailar, antes o después de comer, bailar, una danza, eh, con una guitarra, con lo que sea, bailar, para bailar, como los hebreos, como cantando a Dios, el gozo, porque, porque los signos, eh, nos ayudan, tenemos que bailar, o sea, que nuestro, nuestro íntimo, esto que nos ha corrompido, eh, el íntimo que nos hace hijo de Dios, eso pueda empezar otra vez a crecer, a caminar otra vez, yo, 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 eh, plas Dios, soy todo, yo, plas yo, soy nada, esto quiere decir, señor vacíame, se cumpla en mí tu palabra, vacíame, sigue vaciándome con la historia, siga que me, siga vaciándome con sacramentos, con la palabra, con la comunidad cristiana, siga vaciándome, sigue vaciándome, se cumpla hasta el fondo tu palabra, que yo sea feliz, que yo sea feliz, aún dentro de un, en una cama, con un cáncer, aún, solo, anciano, aún, sin entender nada de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mis padres, de lo que está ocurriendo, feliz porque tú me has querido, porque tú eres amor, y dentro de mí solo hay tu amor, tu amor, tu amor, tú que me amas, me amas, me amas, me amas, eso, solo, feliz día, feliz fiesta de la inmaculación.